San Isidro y 13 victorias en la Liga Argentina. El equipo de San Francisco derrotó a Rivadavia de Mendoza por 80-74 en su estadio. Es escolta en la norte de Atenas y no para de ganar. El Santo se impuso con comodidad sobre el equipo mendocino con una buena noche de Gian Franco Siconi que anotó 16 puntos, Laboro Tomobo que anotó 15 y Santiago Ludueña con 12 unidades. Los Alcones Rojos volverán a jugar el próximo viernes ante Gepu en su estadio en la ciudad del Este Cordobés. Además, derrota de Esportivo Suardi ante Gepu de San Luis. Fue por 57-56 en la cancha de los santafesinos. Suardi cayó derrotado y ahora irá a Paraná para enfrentar a Echagüe buscando mejorar o volver a ganar algo que había conseguido el pasado día lunes. San Francisco de San Francisco. Suardi cayó derrotado y ahora irá a Paraná para enfrentar a Echagüe buscando el pasado día lunes. Gracias.